Dejamos el repertorio del 3 de mayo y ya ven ahí a la chiricota de Juan Rivero de San Fernando un viaje de viejos en su autobús, con mi grito al volante. ¡Arrancó! Llegó hace poco a Portugal y nada más llegamos ni a Mercedes, se compró una fraca de pescar y se la ha puesto tan grande con un lavabo nada más, que le ha recortado la espina y la ha puesto de cortina en la penebrada al cabal. ¡Esta compró más tarde para su nieta una pulsera de cuero y cuando se la pusieron, entró sana en la muñeca un chaquetón de pelo, la madre ganso y un enrique culpable, que los huevos tengan padre, barrilló como garbanzo. La guía para el novio que se tarraza, un website de punto blanco que el muñeco la crujando, se lo pone y adelgaza. Y el conductor que sabe más que nadie se comprueca, darle dos lindas zapatillas y pa' su esposa que nunca le siga. Cortina, manta, soaña, cuatro pijamas de raya, dos camisas, dos paraguas y un colador. Y cuando llegué a mi casa no tenía mujer o menos colador. Y una condilla, y una condilla, que no tenía ninguna varilla. Fiesta en el autobús, que vamos para el colegio. Con la L de novato, este hombre que tiene todos los años del mundo al frente del carnaval, que es humorista, cuartetero, chirigotero y no sé por qué lo dicen el millón. Ahora viene un paso doble a las listas costeras. Hay que ver con la lista de espera Lo que tenemos que soportar Si un pequeño sufre de pavera Se le ocurre de tanto enterar Y cuando el turno le llega Arde la tercera edad Con la gloria de mi bisabuela Ya que el pirama de mavera Está a punto de entrenar Si por falta de cama Ya no me cura El catarrón y el alma Que me deje un billetada Que yo mismo me hago una Pero que no me digan Es pedido Porque desde que ha sentado Yo ya tengo el culo blanco Y yo el cole no he conocido Con la lista de espera Dice Rocío Que en este país señores Hacen falta más doctores O todo el mundo está por ello Este culano que padece De insomnio del ambulatorio Lo llamaron a Dios Y el que lo vio Le tiró con reacción Toma la noche para dormir Cada media hora Haga cárgana de manzanilla Con arrobo lío ¿Y puede dormir con eso? No, pero me llevo Todos los chistes de lío En esta lista Cuando te llaman Ya está en el cielo Jugando a la mamá Cochina Autocars el chocazo Autocars el chocazo Señores y señores Tenemos que señalar Que el músico de este chocazo Es Antonio Martínez Sade El autor de los templarios Que ha trabajado este año también con un coro Y por supuesto con su comparsa de los templarios Que ha hecho un disco de Villanquico y que no para Cosa de la cual nos alegramos Van los cuplés El primero sobre La Viagra Y el segundo Es un estricti muy particular Un estricti de estos que hacen algunos equipos de fútbol Para recordar fondos La Viagra también va en el estribillo de un viaje de viejos ¿Y tu padre cuando detuvo, dijo el médico Ha tenido una soltera? ¡Sí! A su marido Coña Benalba La mañana la contale pregunto Que son cariño Esa Viagra Que con el trito hay que levantar Pa' putar Son una pastilla Mi vida Que cuesta su dinerito Y ella le dio enseguida Rompera un Se compró un tarrito Y cuando ve nada Veo que su marido Tenía dos cuartas de cutiparra La forma lo voy Sacó de un cajón Y muerta de rica Le dio a un cachón Hace tanto tiempo Querido Fernando Que no te la hayas al pieza Que te la estoy fotografiando Esta noche, vida mía Vamos a disfrutar un montón Esta noche, cariñito Vamos a hacer el amor ¿Me traes en la viagra? ¡Ay, que se me olvidó! ¡Ay, que se me olvidó! Encima de la mesita ¡Vos ve corriendo a buscarla! ¡Visita! 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 Cuando un equipo No tiene ninguno Sus jugadores Para levantar el club Hacen el tripti Como el pulmonte Y sacan perras Para comprarse hasta los dos Para nuestro equipo Nosotros Lo hicimos este verano Y no sacaron dinero Ni pa' comprarse un carrillo Amaro Sin Un piquitín Piquitín Pon, pon, porrón Porrón Porque esta es pureta Que es de tres burreras Resulta el señor Que tiene un pene Que es una pena Y porque su esposa Le dio a Joaquín A mí no me importa Que salga angelín Pero por tu madre No salga en cuero Que tú tienes De pisa Una verruga Con cuatro pelos Esta noche Dita mía Vamos a disfrutar Motón Esta noche Caricito Vamos a hacer el amor ¿Qué traiste En la viaga? ¡Ay, que se me olvidó! ¡Ay, que se me olvidó! Encima de la mesita O ven corriendo A buscarla ¡Dichita! ¡Bien!